¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día extraordinario. Bienvenidos de nuevo a La Fuerza Veloz, donde hoy os traigo una figura exclusiva del 3Comic Book Day de 2020. Se trata de esta figura de Emma Frost de la serie Galen Biorama del fabricante Diamond Select Toys. Así que si os apetece ver esta pedazo de figura, ya sabéis, ponedos cómodos y quedados por aquí, porque comenzamos después de la intro. ¡Muy buenas a todos! La figura Emma Frost, que es este personaje, y tenemos también el sellito de que se trata de una figura exclusiva del 3Comic Book Day de mayo del 2020. Después pasamos al lateral, como veis también bastante sencillito, más o menos con el mismo diseño, solo que no viene ese logotipo que es especial de esta 3Comic Book Day del 2020, que si viene aquí en la parte trasera, también con los logos de Galen Biorama, de Marvel, de Diamond Select Toys, tenemos también el de Emma Frost, la introducción al personaje y, como no, la fotografía de la figura, que como veis es una pasada. Luego tenemos el otro lateral y volvemos ya a la vista frontal. Y ahora sí, pasamos a sacar esta pedazo de figura de la caja. Como ya es habitual, viene aquí con el certificado de originalidad de que se trata de una figura con licencia, y bueno, pues esto, como siempre os digo, viene genial para saber que la figura es original y que no nos han timado. Bien, pues como podéis comprobar, ya tengo la figura preparada. Nos vamos ahora con la revión de superficie, donde como siempre, mientras la vais viendo dar unas cuantas vueltas en el plato rotatorio a modo toma de contacto, os comentaré mis primeras impresiones sobre esta figura de Emma Frost, exclusiva del 3Comic Book Day de 2020. Para los que seáis nuevos en el canal, también os tengo que advertir de que más tarde pasaré a hacer una revión profundidad, donde con total detenimiento os acercaré esta figura a la cámara para que la veáis con todo lujo de detalles y no os perdéis nada. Así que estén muy atentos a las dos partes de la review. Nos vamos ya con mis primeras impresiones sobre esta figura de Emma Frost, la cual, pese a tener una cosita que luego vamos a remarcar, de entrada me ha gustado mucho. Es muy grande, mide unos 30 y pico centímetros, por el mismo precio que vale cualquier galeridiorama, lo cual está bastante bien que nos dé una figura grandecita. Después, la pose es bastante sencilla, tenemos a Emma Frost como luciéndose después de tener un enfrentamiento, aquí la tenéis con los brazos extendidos y un pie adelantado, sobre lo que parece ser la base de la mano de uno de los dedos de un centinela. Por lo demás, la figura no es que sea muy compleja, está bastante bien el color de la piel de Emma Frost, me ha gustado bastante el trabajo que han hecho por ahí, el cabello, pues bueno, ya sabéis que en plástico no luce espectacular, pero está bastante bien. La cara tiene unos rasgos bastante parecidos al del personaje, por lo demás, la capa, el traje, pues bueno, si vais mirando un poco los cómics de Emma Frost, pues veréis que no coincida 100%, pero sí que en alguna etapa llevaba exactamente este traje, así que bueno, más o menos entra dentro de los cánones estéticos de una Emma Frost comiquera, lo cual está bastante bien. Por lo demás, el color me gusta mucho, si os fijáis en el traje es como de un blanco brillante, que está bastante bien, pero tiene una pequeña pega, que aquí no la vais a ver bien, luego en la revión profundidad os la reseñaré un poquito más para que la veáis, y la parte buena es esta, si desde aquí ahora mismo no la estáis viendo, pues bueno, eso quiere decir que tampoco es que sea muy reseñable una vez que la pones en una vitrina, estos defectos no se ven a simple vista, y bueno, pues hace que la figura esté bastante bien, porque como os digo, es grande, luz espectacular, de pintura no es que esté mal, me gustan mucho las zonas brillantes, y bueno, pues la base también está bastante bien. Pero bueno, el pero viene con la pierna derecha, si os fijáis aquí no se va a ver muy bien, la pierna izquierda pues viene sin ningún tipo de beta, pero aquí en la parte derecha, ahí justo se ve como una vetita en la zona de la ingle, y hace un efecto raro, como si fuera una bota larga, pero bueno, luego ya veis que las botas también asoman por aquí, y bueno, queda como si fuera un trozo cortado. Lo que creo que les ha pasado aquí es que han diseñado toda la figura, pero esta pierna viene pegada, viene suelta, y luego de alguna manera pues la habrán pegado ahí, y queda un poco rara. Luego ahora en la revión profundidad veremos este detalle un poquito mejor, pero bueno, como ya os digo, depende de cómo pongáis la figura, no se va a notar. El brillo hace que sean bastante bonitas las reflexiones que suele hacer, si os fijáis con los focos, pues quedan bastante bonitas, ahí las tenéis todas las reflexiones que va haciendo, y bueno, pues disminuyen ese defecto. Luego tenemos la base diorama, que es como una especie de dedo de uno de los centinelas, que está bastante bien rematada, me gusta mucho el efecto así como de azul metálico, así que dentro de lo que cabe la figura no está mal, pese a este defecto que ahora mismo os voy a explicar en la review en profundidad. Así que nos pasamos ya a ver todos estos detalles. Y pasamos ya a la review en profundidad, lo primero que me gustaría hacer es medirla, para demostrar un poco cuánto mide, ahí tenéis pues en la cámara, tal vez no se aprecie muy bien, pero aquí en vivo pues se ven 34 centímetros y medio, pedazo de figura, como os digo, para ser una figura low cost, pues está muy bien de tamaño, os la voy a acercar ahora a la cámara, aquí tenéis el rostro, muy chula la figura, dejadme que suba un poquito el ISO y así la vemos un poquito mejor, a ver, yo creo que ahí, ahí se va a apreciar un poquito mejor, y bueno, como podéis ver, de rasgos está muy bien, sé que tiene como una especie de rebabita en la nariz, ¿vale? pero de lejos, por estos detalles no se ven, ya sabéis que las figuras de plástico, pues sí que tienen este defectillo, no es que sea un defectillo, es más bien una pega del material, las figuras de resina pues no tienen estos problemas, pero bueno, en general como veis, una figura pues con un rostro muy bonito de Emma Frost, ahí tiene pues ese collar en la parte del cuello, el pelo que como ya os he dicho, pues al ser de plástico, tampoco se puede pedir la luna, dentro de lo que cabe, pues no está mal, ahí lo tenéis, tenemos por aquí uno de los brazos, hay una de las manos, a ver si le han hecho uñas o algo, no se aprecia aquí que le hayan puesto uñas, por lo tanto están bastante bien, ya sabéis que es una de las cosas graciosas de este tipo de figuras, que a veces le son guantes y les marcan las uñas, y eso es un efecto raro, ¿no? porque no se deberían de ver, así que bueno, aquí está bastante bien el guante, luego tenemos toda la zona de la capa, ahí la tenéis con todas las ondulaciones, como veis la pose es súper sencillita, ahí tiene esta capa que va hacia el torso, donde lleva este brochecito de los X-Men, también lleva aquí en este cinturón, bastante sencillito, tal vez me hubiera gustado un poco más, que hubieran puesto este brochecito como este, que como veis pues tiene la parte interior de las X, las tiene pintadas de negro, y aquí viene pues bastante más sencillito, y bueno, luego la figura tampoco es que tenga mucho más, tenemos ahí pues toda la piel de Emma Frost, no se ve mal, dentro de lo que cabe, pues han hecho buen trabajo ahí con el color, de la parte de la piel, los que se noten ahí partes raras en la pintura, la zona de los abdominales, y bueno, pues luego tenemos aquí la parte de las piernas, que como veis pues tiene este bonito color blanco, el cual está bastante bien, a mí me gusta mucho cómo queda, os tengo que decir que en vivo se ve mucho más bonito que en la cámara, queda bastante más chulo, y bueno, vamos con la pega, si os fijáis aquí en la parte de la pierna izquierda, pues tenemos aquí el trasero, y no tiene ningún tipo de vetita, queda tipo pantalón, es el cinturón, tiene aquí como estas rayitas, estos plieguesitos, vale, y queda de lujo, que va directamente la pierna hacia la bota, queda perfecta, y así es como tenía que haber quedado esta pierna, pero si la veis, bueno, aquí de frente, pues no se aprecia del todo, pero según la vamos girando, pues aquí tenéis esto, ¿no? que parece una especie de bota con una caña gigante, que acaba aquí, y es que este es el pequeño defecto que tiene esta figura, como veis tiene aquí un pequeño resalto, de hecho aquí, si pasas el dedo, pues se nota que esta pieza es más gruesa, y aquí, pues se nota que la calidad no es la adecuada, esto como os digo, pues es una pequeña pega, pues según ves un poco toda la pierna, ves aquí la bota, que corta por aquí, y entonces te planteas si esto es un pantalón, si es una caña de una bota gigante, o qué es, como os digo, pues bueno, también hay que mirarlo de cerca, para darse cuenta, ¿no? si tienes la figura pues así, tampoco la vas a ver bien, no vas a ver ese defectillo, yo creo que tal vez esta sea la mejor pose para la figura, un poco así de lateral, y bueno, pues creo que queda bastante bien, hacia allá, bueno, yo creo que se ve más hacia aquí la figura, porque tiene como toda la zona de la capa cayendo, ¿no? creo que queda mejor la figura expuesta así, que asá que tal vez, pues se vea menos toda la parte del cuerpo, ¿no? te tapa aquí, pues todo el brazo izquierdo, con esta pose, así que, bueno, depende de cómo la pongáis, pues va a ser mayor problema, o menor, ¿no? yo creo que así, pues la figura está bastante bien, y esto, pues es un defectillo, que bueno, como os digo siempre, pues estas figuras no son perfectas, pero por el precio que tienen, merecen mucho la pena, como hemos dicho, 34 centímetros y medio de figura, no está mal, por unos 50 euros, y luego, pues bueno, tenemos por aquí la zona de las botas, ahí las tenéis, bastante sencillitas, pero bueno, por la zona de los tobillos, tenemos aquí, como plieguecitos marcados, de que está ahí, toda la pierna en movimiento, como en tensión, porque está apoyándose, sobre la punta, de esta bota, ahí la tenéis, como os digo, de color, es más bonita aquí, en vivo, esto os digo que, este defectillo de aquí, pues se aprecia menos, cuando la tienes así de frente, porque las reflexiones, hacen que no te fijes, que parezca simplemente, un plieguecito de estos, de los que tienen la ingle, disimula bastante ese defectillo, como os digo, y luego pasamos a la base, que a mí me ha gustado bastante, parece ser, que es uno de los dedos, de la mano de un centinela, muy metálico todo, ahí tenéis como una especie, de cable, tenemos ahí pues todo magullado, con estas reflexiones azul, metálico, que quedan genial, hay como distintas piezas, y está bastante chulo, la verdad, me gusta mucho, lo que le han puesto aquí, por base, está bastante bien, ¿os recomendaría esta figura? pues a mi ver, yo si la encontráis, por unos 50 o 45 euros, yo la cogería, como ya sabéis, pues hay dos versiones, está esta versión, en donde vemos, la piel de Emma Frost, y luego está, la otra versión, esta es la exclusiva, y luego tenemos otra, en la que tiene la piel, ya convertida en diamante, las dos versiones están bien, supongo que esto, irá por unidades, en algunas se notará más, y en otras se notará menos, ya sabéis que aquí, pues esta marca, no es que tenga un control, súper exhaustivo, pero yo creo que está bien, la figura, dentro de lo que hay en el mercado, pues es de las más baratitas, está muy bien de tamaño, la pintura me gusta mucho, quitando ese defecto, pues no está nada mal, vale, esto es más que nada, un defecto, a la hora de diseñar la figura, no la, a la hora de ejecutarla, digámoslo así, no, así que bueno, yo sí que os la recomendaría, si la encontréis por un precio así, baratito, pues yo creo que es bastante comprable, sin embargo, si la encontráis a precio especulativo, pues ahí ya, me lo pensaría dos veces, antes de cogerla, bueno, hasta aquí la review de hoy, espero que os haya gustado, esta figura de Emma Frost, exclusiva del Free Comic Book Day, de 2020, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un buen like, os dejo por aquí abajo, en mis redes sociales, por si me queréis seguir, muy importante, por favor, no olvidéis suscribiros, y darle a la campanita, para que os lleguen todas las notificaciones, cuando subo un vídeo nuevo, y nos vemos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!